Porque quería retratar de alguna manera la pisenia inherente al oficio que se vive en Latinoamérica y en Español. Y ese es el oficio artístico de España. Y sobre todo porque no es un ejercicio, porque no es un ejercicio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.